Estoy aquí con mi compañera Nelly, que nos estuvo apoyando en todo, aguantando nuestros dramas, nuestros lloriqueos. ¿Cómo te sentiste, Nelly, con nuestro grupo acá? No, todos nos trabajaron muy bien, estuvieron muy bien, hicieron todo perfectamente. Ay, papá, yo estoy un poquito de edad para ti. ¡Hable bien de mí, Nelly! ¡Eso no se dice! Así es, estuvimos trabajándole duro, pero aquí estamos ya en la parte final, mi compañera Nelly y yo vamos a mandarles a un pequeñísimo video que está padricísimo porque es una parodia de Pokémon, o sea, de Game Boy, o sea, es lo más bizarro que se puedan encontrar, entonces mejor chequenlo y disfruten este super video. Ah, pero antes de despedirnos, porque este es ya nuestro último bloque, les vamos a dar nuestra página, que es www.ultra.com.mx, nos buscan Virtual Beat, seleccionen el video que más les guste y también nos pueden encontrar en Facebook, chequenlo, presten mucha atención porque también vamos a estar regalando lo que son boletos para el cine, pases dobles, entonces chequenlo, 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 todos los cuales, ¿sale? Nosotros nos despedimos, Nelly, mucho gusto, manda besos. Saludos y aquí los esperamos cuando guste. Esto fue este túnel de boca, ¿o algo es? Boca del túnel. Boca del túnel, lo estoy diciendo al revés porque todavía estoy un poquito nerviosa, pero nosotros nos despedimos y esto fue Virtual Beat. Boca del túnel, lo estoy diciendo al revés porque todavía no hay nada que puede detenerme. ¡Silencio! Finalmente, soy un entrenador de Pokémon, voy a capturarnos todos y hay nada que puede detenerme. Oye, ¿qué carajo está haciendo este hombre? ¿Oh, él? Nada más espera a luchar contigo. ¿Y si no quiero luchar con él? Bueno, quieres ganarle, ¿no? Claro que sí. Entonces, quieres que lucharlo. ¡Boo! ¡Oh! ¡Me pusiste mala cara! ¡Luchemos! ¡Espera, espera, espera! ¡No quiero luchar contigo! ¡Tin modo! ¡Caminaste enfrente de mí! ¡Luchemos! ¡No! ¡No quiero luchar con nadie! ¡Solamente quiero encontrar a Pokémon! ¡Mira chico! ¡Mira chico! ¡Estuve esperando aquí por cinco semanas hasta que alguien pasara por aquí! ¡No me quites este momento! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Luchemos! ¡Adelante! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ja! ¿Es todo lo que tienes? ¡Adelante, Veggie Carp! ¡Veggie Carp! ¡Ataque con salpicadura! ¿Vista? Siga, Pikachu. ¡Usa el rascuño! Ok, Pikachu. ¡Ahora usa Thundershot! ¡Wow, wow! ¿No puedes atacar dos veces seguidas? ¡Es que esperaste que haga el ataque mío! ¡Pero es lo único que tienes! ¡Espera, déjame pensar! Ok, Veggie Carp. ¡Ataque con salpicadura! Ok, Veggie Carp. ¡Ataque con salpicadura! P Recáps- ¡Ay! ¡Sushooting de suerte esta vez! ¡Toma esos 20 Pugidolares! Qué padre... Ahora que alcancé eso, ¡puedo seguir mi UTENÁLEO de conseguir a todos los... ¡Zeex! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!